Carlos Maceiras ha llevado la riqueza cultural de América Latina más allá de los mares, de los océanos, acompañado por su guitarra, ahora busca promover el trabajo de una nueva generación de compositores. Carlos, qué bueno que estás aquí con nosotros, nos traes además una nueva producción discográfica y bueno, pues hay que recordar también este disco que todavía se puede adquirir, ¿verdad? Sí, solamente en mis conciertos, pero bien, antes que nada, muchas gracias a ustedes. Al contrario, gracias por estar aquí. Rafaelito, encantado de estar aquí, gracias. A ver, platícanos de esto que estás planeando. Mira, es un proyecto, lo platico brevemente. Se trata de algún compositor no profesional que desee escuchar su obra para guitarra, que la tenga o la quiera componer para guitarra y que desee escucharla en un lanzado de conciertos. Yo la toco, con mucho gusto. Yo la toco. No hay límite de ningún tipo que tenga una gracia musical, desde luego, eso va a ser lo determinante, que tenga una gracia musical, una cierta interés. Pero dices no profesionales, ¿verdad? No profesionales. Ahora bien, si gustan profesionales, también, por supuesto, profesionales. Está abierto a todos. Pero preferentemente, ¿sabes por qué? Porque comentaba con Rafael que hay una infinidad de talentos escondidos, derrumbados. No, pues yo no sé, no tengo el contacto. Claro, o a lo mejor no tienen esa formación, digamos, tan profunda o académica que no se atreven. No solamente eso, sino el contacto, ¿quién la toca? Si muchas veces, muchas veces un compositor profesional se tiene que enfrentar al problema, ¿quién toca su obra? Este es un problema. Imagínate que no tenga un contacto con algún músico de escenario, ¿no? Yo soy un músico de escenario, bueno, entonces yo lo hago con mucho gusto. Y cierto estoy en que nos vamos a encontrar con mucho talento que está escondido por ahí. Esto también es muy interesante, Carlos, y reconocer tu trabajo, no solo como promotor de estas nuevas generaciones y de estos compositores que andas buscando, y yo creo que es necesario que encuentren plataforma, sino también tu labor como embajador, y no solo de la música de México, sino en general de Latinoamérica, como es el caso de este más reciente material que grabaste en Alemania, que allá, bueno, tienes prácticamente la carrera consagrada y consolidada. Platícanos cuál es la recepción de estos ritmos latinoamericanos en Europa. Muy buena pregunta. Mira, en Europa, en términos generales, están ávidos de lo que estamos haciendo ahora en Latinoamérica. Imagínate yo llegar a tocar Bach a Alemania, pues como que no, la verdad, para nada. Quizás no lo toque mal, pero ese no es el punto, es que no voy a aportar nada. En cambio, si voy a tocar, por ejemplo, Arreglos de José Alfredo, Obra Mía, Obra de Villalobos, Agustín Barrios Mangoré, Ponce, están ávidos de este tipo de material, y más conmigo, que soy mexicano, que soy latinoamericano. Esto, entonces, es lo que me han mantenido las puertas abiertas, porque en México hay muy buenos guitarristas, excelentes, en Europa no se diga... La tradición guitarrística es tremenda en México. Excelente. Y populares y también de los conciertos. Exactamente. Ahora, uno de nuestros problemas es el repertorio. Precisamente, digamos, un examen profesional se hace con el Concierto de Gran Juez. Bueno, es hermosísimo, ¿no? Pero con eso no puedo llegar a Europa. Esto, entonces, es lo que me planteo con lo mío, en mi carrera, en lo que he desarrollado a través de... Desde el 1990 estoy viajando cada año a Europa, y es lo que me ha mantenido en cuanto a las puertas abiertas. Este tipo de material, exclusivamente aquí, aunque toco música de todo tipo, por formación y por gusto, desde luego, ¿no? Y algo también interesante, ahora retomando la cuestión de la convocatoria, ¿cuándo, dónde se inscriben? ¿Hay un límite de edad? ¿Dónde va a ser el encuentro? Excelente pregunta. Ningún límite de edad, ninguno. Bueno, la convocatoria está abierta y yo personalmente voy a recibir las obras el martes 6, me parece que es el primer martes de octubre, el primer martes de octubre, en el Salón Anexo al Salvador Novo de la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles de Coyoacán. Ahí yo las voy a recibir a la una de la tarde, personalmente voy a estar, para que planteen sus inquietudes, sus preguntas, además de que todo está, me parece, muy claro en la correspondiente convocatoria. Yo voy a contestar estas preguntas y con esto voy a integrar, pienso integrar un programa que estará, lo voy a alternar, el estudio de estas obras y está contemplado para agosto del 2016. Ok, en un año más. En un año más, probablemente en el Castillo de Chapultepec, pero no nada más va a ser un concierto, serán tres, por lo menos para que vean sus, escuchen sus obras. Deben ser, perdón, obras inéditas, obras, ¿hay alguna temática, creadas exprofeso para esto? No, ninguno, gracias. La duración. Exacto, eso sí, la duración, máximo tres minutos, para que tenga yo y todos tengan oportunidad de ser integrados a esto, ¿no? En cuanto a la temática, es libre, totalmente libre, puede ser desde lo tradicional hasta lo más contemporáneo, porque no me voy a fijar en que sean espeluznantemente difíciles, no, no, porque eso no determina la calidad de una obra, no. No, insisto, que tengan la gracia musical, el interés escénico, eso es lo que va a ser. Voy a alternar mis conciertos con el estudio de estas obras, entonces tengo calculado para agosto del próximo año, un año, como bien dices, y este, qué más, qué más, no hay límite de edad, y bueno, no sé qué más quieren preguntar. ¿Regresas a Alemania en este inter? No, voy a Alemania el próximo año. Hasta el próximo año. Entonces, cuando dé este concierto, yo ya habré ido a Europa, ya habré dado mis conciertos, y entonces voy a dar este, ¿no? Aquí tienes programado también algunos conciertos. Sí, no, bastante, yo tengo programado, afortunadamente, hasta el 2018, está hasta el 2018, entonces no me aburro, ¿eh? Hay algunos gratuitos que van a ser en un templo, tengo entendido. Claro, eso nada más, es cuestión de que me ratifiquen, pero ya están las fechas, octubre, noviembre, diciembre, en un templo, en el mismo templo, nada más que me ratifiquen el lugar y las fechas correspondientes, y si ustedes me lo permiten, los volvería a molestar, nada más para esas fechas. Ah, no, por supuesto que vamos a estar al pendiente, porque siempre es importante reconocer la trayectoria de los mexicanos que están triunfando, en el extranjero decía Laura Zarracito Allende, de los océanos, y sobre todo con ese reconocimiento y con un instrumento que es tan nuestro, tan arraigado a la memoria mexicana. Así es. Y platícanos, ¿tu guitarra es especial, tiene nombre? Porque hay muchos guitarristas que suelen jugar con eso, ¿no? Sí, ¿no? Sí, fíjate, no, en mi caso, no, tengo cinco guitarras, y las cinco son obsequiadas. La última, no me quiero extender mucho, voy a tratar de reducirlo. Me la obsequió el constructor Manuel Rodríguez en España, él todavía vivió porque ya murió. Entro, qué bonita guitarra, a ver, pruébela. No, pues, la verdad no tengo para comprarle su guitarra. Ah, pero pruébela, pruébela. Este, no está genial, señor maestro, pero no tengo para comprarle su guitarra. A ver, pero tóquela. ¿La tocaría? Claro que la, pero por Dios, pues claro que sí. Dice, es usted peruano, no soy mexicana. Dice, va de paso, sí, ayer toqué en el Ateneo de Madrid, y bueno, quería esto. Y voy a grabar un disco. Ah, va a grabar un disco, sí, es el primero. Este, este. Este, sí, va a grabar, ¿a dónde Alemania? ¿Grabaría con esta? Sí. Llévesela. Oiga, 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 no, 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 pero de veras, sí, llévesela. Y su crédito está aquí, por supuesto. ¿Qué tocaste, Carlos? Esto había, cosas de José Alfredo, cosas mías, Bach, toqué Bach en alemán, pero toqué una de Bach. Este, y una que le dediqué a un río de Alemania, este, y eso fue lo que toqué. Creo que lo alcanzó a ver, porque de regreso, bueno, no estaba, sí tardó más, pero se lo envió a España, y poco tiempo después, él murió, ¿no? ¡Wow, qué historia! Entonces, me regaló su guitarra. Posteriormente, me regalan un estuche. Abro el estuche, ¡ah, qué padre estuche! Era Manuel Rodríguez, el estuche. Hacía cosas de locos. Y me la regaló, ese estuche, en ese entonces, una extraordinaria persona, un gran amigo, un gran estudiante, porque tomó un curso conmigo, etcétera, etcétera. No quiero, quiero respetar, se llama Felicia, este, Felicia Gil, no, madre mía. Felicia, su mamá, bueno, era Felipe Gil, pero es Felicia, no recuerdo el nombre, bueno, este, me lo regaló. Y yo, no puede ser, o sea, los dos regalados, pero fortuitamente así, coincidieron en esa situación. Este es una, y esa es la última, la de concierto, pero las cinco son regaladas, arseñadas, y, madre mía, ¿no? Bueno, te lo has ganado, Carlos, como este también respeto y cariño del público, y vas a estar muy al pendiente, no solo de la convocatoria, sino también de tu inclusión por Alemania y de un próximo disco que pueda venir a... Este es muy reciente, este tiene dos meses. Ese tiene dos meses. Este tiene dos meses apenas. Exactamente, todo está en alemán, está escrito en alemán, etcétera, etcétera. Tiene dos meses, íntegro es obra mía, íntegro. Lo grabé en Saarbrücken, que es una ciudad que está a 10 minutos de Francia. Y respecto a la convocatoria, aprovechando esta oportunidad, si se logra hacer un... Si logra integrar por la cantidad de obras el correspondiente concierto para octubre, lo hago, pero de mi amor, si se rebasa, que yo encantadísimo, con muchas obras, no se preocupen, todas las voy a tocar. Ah, bueno. No en el mismo concierto. No, bueno, no saldríamos. Las voy a alternar en mis próximos conciertos, si sale para otro concierto íntegro, pero todas las voy a tocar, todas. Es por eso que ni se preocupe, ¿no? Padrísimo. Y me voy a poner esto, por eso doy un año. Y me voy a poner esto. Una especie de pitching lo que vas a hacer, ¿no? Ándale. Ah, exacto, ¿no? Bueno, pues entonces ya sabemos la fecha y que haya mucho éxito. Y ahí nos invitarás a tus conciertos. Encantadísimo. Y si usted me lo permite, exactamente voy a venir. El lunes 7 de septiembre, el próximo lunes, toco en el Museo de Sitio Huaytlilat, en el barrio de los Reyes Coyoacán. Ok. A las 6 de la tarde, entrada libre totalmente. Pues muchísimas gracias. Te pedimos si te quedas un ratito más con nosotros para tocar algo, ¿no? Te vamos a explotar, Carlos. Ah, encantado. Estaría bueno. Esperamos un momentito y nos vemos por lo pronto a la pausa. Gracias. Gracias.